Una familia del barrio Erlinda Castillo, que pertenece al distrito 3 de Managua, goza desde hoy de un hogar más seguro, limpio y adecuado para la convivencia. Esta tarde, la alcaldía de Managua y Taiwán entregaron el inmueble al núcleo familiar que enfrentó por muchos años momentos difíciles en el invierno. Escuchemos. Crónica TN8 Yo lloraba mis lágrimas, le decía a mi hijo, mira cómo se viene la corriente, mira cómo me remojo y después de planchar, ya, yo soy una mujer sola que no tengo que me ayude. Siempre andando en diferentes lugares, en diferentes proyectos, inaugurando y entregando, o sea que usted tiene un equipo de trabajo muy eficiente. 161 gran cantidad de nicaragüenses beneficiados gracias a ese respaldo de los hermanos de Taiwán. El día de hoy la señora Calero, que tenía una casita aquí en condiciones difíciles, y que en estas temporadas de septiembre, de octubre, siempre resultaba muy afectada por las lluvias.